Estimados estudiantes bienvenidos a este video tutorial con el tema cálculo multivariable en esta tutoría vamos a mirar temas de cómo establecer la notación para funciones de varias variables vamos a hacer o aprender una interpretar gráficamente una función de varias variables vamos a mirar cómo definimos el dominio de una función de varias variables y finalmente vamos a hacer ejercicios de derivadas de parciales de una función de varias variables dentro de la notación de funciones de varias variables tenemos aquí mencionados dos ejemplos puntuales en el cual podemos ver el volumen de un cilindro recto en la cual intervienen dos variables tenemos la variable del radio y la variable de la altura entonces diríamos que el volumen está en función de pi radio al cuadrado por altura también tenemos un ejemplo acerca del volumen de sólido rectangular en donde intervienen ya tres variables la variable l, w y h en la gráfica podemos observar la función z definida en función de las variables x,y las cuales están elevadas al cuadrado con una diferencia y la gráfica que corresponde a esta que podemos ver en la cual ya interviene no solamente plano que ya hemos venido estudiando el plano x,y sino también una profundidad en la cual le vamos a llamar z también podemos aquí apreciar los planos cartesianos ya de éstas coordenadas ejes coordenados en cuanto a x,y y el que incrementa aquí es z en cuanto podemos ver acá en la primera representación y acá un ejemplo de un punto el punto p con valores en x con valores en y y con una altura en z miremos un ejemplo dentro de esta función nosotros nos están graficando el punto x,y,z 3,2,5 entonces tenemos en el eje de las x el valor de 3 en el eje de las y el valor de 2 y en el eje de las z el valor de 5 bien como podemos establecer o encontrar el dominio de una función de varias variables o de más de una variable en este caso se nos propone una función f de x,y la cual es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más 9 todo sobre x que es lo que hacemos aquí simplemente podemos por simple deducción saber que la raíz cuadrada de un número negativo no existe por lo tanto decimos que x al cuadrado más y al cuadrado más 9 debe ser siempre mayor o igual a 9 por lo tanto x al cuadrado más y al cuadrado es un valor mayor o igual a 9 segundo ejemplo nos plantean una función f de x,y en la cual es igual a x sobre la raíz cuadrada de un componente igual a la anterior o similar a la anterior de la misma manera sabemos que esta resta en este caso no puede ser menor a a 0 por lo tanto nosotros decimos que toda esta operación es mayor o igual a 0 lo mismo que es que x al cuadrado más y al cuadrado y más z al cuadrado es menor a 9 finalmente vamos a mirar ejercicios de derivadas parciales como derivamos por ejemplo una función que está en función de dos variables en este caso de x y de y vamos a definir z perdón f de x y es igual a x por e elevado a x al cuadrado y por y esto claramente podemos ver que es un producto de dos funciones la primera función es x y la segunda función es y por lo tanto para derivar nosotros aplicamos la regla del producto entonces si nos piden encontrar la derivada en función de x y la derivada en función de y la regla que se aplica siempre es la regla del producto ya que la función no cambia sin embargo lo que si cambia es el tomar en una como constante y en la otra función tomarla como variable en este caso como tendríamos f prima en función de x tomaríamos a x como variable y a y como constante como sería simplemente aplicando la regla de la cadena antes de hacer esa diferenciación de constante y variable nosotros aplicaríamos x por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función que sería x luego como derivaríamos esto pues simplemente la derivada es x por la misma función y por la derivada del exponente que donde la derivada del exponente aquí tomaríamos a x al cuadrado como variable y a y como constante entonces nos quedaría 2x por y finalmente esto sabemos que es 1 y me queda de esta forma si es que me piden en cambio hallar la derivada de la misma función con respecto a la otra variable que en este caso la variable es y nosotros igual aplicamos la misma regla de la cadena con la diferencia de cuando que derivamos nosotros vamos a tomarlo a y como variable y a x como constante entonces sería x por la derivada de e por x al cuadrado por y me queda lo mismo y acá tenemos x al cuadrado que es la derivada de una constante es la misma cuando multiplica una variable pues por la derivada de la variable más en este caso tendríamos 1 la derivada de la variable más bueno aquí como me está derivando una constante sola que es x entonces esto se haría a 0 y eso se eliminaría y nos quedaría como respuesta la que podemos observar acá finalmente tenemos un ejercicio de derivación parcial con una función en función de más de dos variables en este caso dos variables y tendríamos y nos piden encontrar o evaluar en un punto determinado en este caso me dicen derive esto y luego evalúe esa derivada pero en función de y en el punto 1 en x y logaritmo natural de 2 en y entonces procedemos a derivar planteamos la función planteamos la derivada derivamos una vez que obtenemos la respuesta de la derivada pues evaluamos en esa función y podemos obtener que la respuesta es 2 finalmente les quiero dejar planteando para que se resuelva dos ejercicios en el cual en el primero tenemos x por y sobre x menos y para el punto descrito dos coma menos dos aquí les he dejado las respuestas y el segundo h de x y en el cual tenemos e elevado a la menos la sumatoria de x al cuadrado más y al cuadrado las respuestas de igual manera tenemos para en función de x y esta sería en función de y muchas gracias